¿Qué es el partido de Jodido? Jodido, porque en el análisis del partido, creo que tanto aquí en París como 60 minutos, sobre todo en los primeros 60 minutos de partido en Madrid, el equipo ha sido superior. Merecidamente, quizás con más distancia en el marcador. Y de la forma que se nos escapa la eliminatoria, es algo que jode, perdón por la palabra, y que te deja jodido y te deja algo dentro, que es difícil de sacarlo. Bronca, fastidio, bueno, ese malestar que te hace difícil dormir de noche. Son momentos en la competición difíciles donde no hemos gestionado de la mejor manera, y eso hay que asumirlo, la responsabilidad hay que asumirla, y que no gestionamos el momento de ese partido, de lo que requería en ese momento, no lo hemos dado. Y en eso es el mea culpa nuestra, que un equipo que quiere jugar y quiere ganar para la Champions League, esos momentos de dificultad, hay que reaccionar de otra manera, y eso es nuestra responsabilidad.